VIAJE DE TRABAJO Corbata, de las que le gustan al jefe, 35 euros. Comida con los clientes, 115 euros. La mejor reunión, al final del día, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Aceptada para tus compras en todo el mundo. No podemos crear un mundo sin humo ni malos olores, pero podemos impedir que se impregnen en tu ropa. Protégela con el frescor único de Flor Deo. Para mí no hay otro mejor. Bésame. En Ana y los 7, nadie va a escaparse de caer en los brazos de Cupido. Aquí todo el mundo tiene líos. El mayordano con la cocinera. Mi padre con su secretaria de toda la vida. Y mi hermano. Y a continuación, nadie conoce a nadie. No le hable de esto a nadie, ¿eh? Y no va a curar a la policía. El jueves por la noche en la primera, besos para todos en Ana y los 7. Y después, nadie conoce a nadie. ¿Podrás esperar al nuevo Nissan Almera con motores diésel de 110 caballos y DCI Common Rail de 82 y 136 caballos desde 12.567 euros? Nuevo Nissan Almera. El placer no puede esperar. Día 1. Para regular su cuerpo, Marta ha comenzado a tomar All Brand Plus. Después de dos semanas, Marta ya es regular. Y disfruta de su momento All Brand Plus. All Brand Plus de Kellogg's. Pruébalo durante dos semanas y te convencerá para siempre. Adiós, papá. Eh, un momento. Cuando salgáis, debéis tomar algunas precauciones. Qué corte. Es por seguridad. Toma. Con su sistema de protección inteligente, el Fort Mondeo es uno de los lugares más seguros. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirts. Las reglas han cambiado. Ya no hay arriba o abajo. Presentamos Max 3 Turbo. Total comodidad afeitándote hacia abajo o hacia arriba. Un nuevo recubrimiento antifricción en las tres hojas. Y una nueva banda que aporta aún más lubricación. Así, incluso a contrapelo, consigues menos irritación y el afeitado más apurado. Está dando la vuelta al mundo del afeitado. La nueva y revolucionaria Max 3 Turbo de Chile. Lo mejor para el hombre. Hola. Hola. Quiero alquilar un coche. Un diésel. ¿Fumador o no fumador? Un diésel. ¿Fumador o no fumador? Ah, eh. Peugeot 307 HDI con filtro antipartículas. El motor diésel más limpio del mundo. Dodot presenta el Sistema Koala. El pañal abraza su cuerpo gracias al nuevo diseño de las zonas de ajuste. Así, el pañal está siempre en su sitio. Nuevo Sistema de Ajuste Koala de Dodot de Tapas. Cuanto más se muevan, mejor. ¿Has visto alguna vez una hidratante así? Es el nuevo Johnson's Baby Aceite en Gel. Un gel denso y rico que sobre la piel mojada retiene 10 veces más hidratación. Tu piel intensamente hidratada y tan suave como la de un bebé. Nuevo aceite Johnson's Baby. En Gel. Piel intensamente hidratada. Pan recién hecho. Descubrir una nueva ciudad. Sentarse en una terraza y mirar. Y mi nuevo Hyundai Atos Prime. Si te gusta, ahora tienes aire acondicionado de regalo o 750 euros de descuento. Hay un Atos Prime desde 6.744 euros. Hyundai. ¿Has leído el periódico? ¿Por qué lo dices? ¿Había algo interesante? Voy yo. FBI, hay un orden de registro. Sé perfectamente que lo tienen. Si no, pararé hasta encontrar... Buenas noches. ¿Quiere cenar con nosotros? George y Jack por allí, nosotros todos conmigo. ¿De verdad no quiere probarlo? Es una verdadera obra maestra. Vámonos. Solo calienta lo que tiene que calentar. Placas de inducción siemens en calor que no quema. Venga, pasa. Hola, vecina. Tomatitos. ¿Dónde los has comprado? En el mismo sitio que tú. Coipe Sabor aporta ese toque de oro que solo el mejor aceite de oliva puede dar a la cocina de hoy, por sencilla que sea. ¿Qué? ¿También son de la tienda de abajo? También. Coipe Sabor, el toque de oro para la cocina de hoy. Si la noche te confunde, nuevo jet de ducha, hazte Asterauer, te limpia y te aclara. ¿Por qué los tortellón y de queso manchego el pavo se disfrutan más? Porque su relleno es más intenso. Pastas frescas el pavo, a que nunca ha sentido algo así. ¿Hola? Es Pierce Brosnan. ¿Qué está mirando? ¿Vitalinia? Sí. Pero... Ah, es como el tuyo, pero para beber. Ya. Vitalinia para beber. Elegido producto del año. ¿Cueces o enriqueces? A la hora del sabor no me corto. ¿Y en los guisos? ¿Cómo lo noto? Ave creme. Esa, esa tiene Edesa. Mi Edesa se enciende y se apaga con un dedo. Con Edesa no pago un euro de más ni tengo una prestación de menos. Edesa, para la gente práctica. El último César ha sido secuestrado. Le queda una sola oportunidad. La última legión. Te cautivará. ¡Se acabó! Vamos a comer sano de una vez. Qué bueno, qué buena pinta. Esto tiene que estar riquísimo. Cremas Norlinia. Y esta fibra. Anda, caliéntate, caliéntate. Se acabó. Vamos a comer sano de una vez. Con los mejores ingredientes para cuidarte, nuevas cremas ya hechas de Nor. Hola. ¡Se acabó! ¿Qué? Mira, por despistado. Nor. Cuídate y disfruta. La agencia tributaria le recuerda a Blanca que no necesita presentar la declaración. A Blanca le gusta soñar. No le gusta que se le quemen las tostadas. Le gusta que se ocupen de calcular su devolución. Y las cosas sencillas. Como Blanca, si crees que no tienes que presentar la declaración, solicita ya tu devolución. Cabello áspero, seco y rebelde, conviértelo en cuatro veces más liso. Nuevo el Vive Liso Intenso de L'Oreal con Nutrilium. Asociación de un microaceite y de un activo alisante, nutra y alisa el cabello para un resultado. Cuatro veces más liso. Con el Vive Liso Intenso mi cabello está liso, disciplinado. Nuevo el Vive Liso Intenso de L'Oreal. Porque tú lo vales. En Midas, cuidamos su motor cambiando hasta la última gota de aceite. Cambio de aceite 20 euros todo el año. Midas, mantenemos su confianza. Las clases de la semana, las actividades extraescolares y además los exámenes. Hay momentos en la vida de tus hijos que pueden poner a prueba sus defensas. Por eso, cada mañana dale Actimel de Danone. Con más de 10.000 millones de LKC imunitas que ayudan a mantener sus defensas en forma. Actimel de Danone. Ayuda a tus defensas. Don Simón les ofrece auténticas cremas 100% naturales. Fibra, minerales y vitaminas para una dieta más sana. Cremas naturales Don Simón con todo el sabor de la cocina mediterránea. Don Simón te cuida. Gracias David. Gracias Carmen. Gracias José. Gracias Pablo. Gracias Rocío. Gracias Jordi. Gracias Begoña. Gracias Abel. Gracias a todos los voluntarios por venir. Por hacer un gran trabajo. Esperamos volver a veros disfrutándolo. La depilación puede irritar tus axilas. El desodorante DAF con un cuarto de crema hidratante. Ayuda a la piel a recuperarse tras la depilación dejándola suave y cuidada. DAF. Protección eficaz. Cuidado que se dé. Citroën Sarapicasso. Ante todo, imaginación. Y este mes, hasta 4.000 euros de ahorro. San Miguel 1516. Reserva de oro. Hecha según la ley de pureza alemana de 1516. La edad de oro de la cerveza. Con las nuevas almohadillas extra gruesas tienes más grosor y aún más suavidad. Nuevo papel higiénico Cologar Dermia Plus. Cologar, color de hogar. Champú-Tegel de neutrógena. Eficaz incluso con la caspa más rebelde. Champú-Tegel anticaspa de neutrógena. Funciona. Descubre el nuevo Biofibras con Kiwi. Un delicioso bio con Kiwi y cereales. Biofibras te renueva por dentro y eso se nota por fuera. Por segunda vez, el fondo de inversión que todos los bancos tratarán de imitar. Por segunda vez, 10 de los mejores fondos de inversión en el mundo. Después del éxito del Fondo Superselección, Santander Central Hispano lanza el Fondo Superselección 2. Una nueva oportunidad para rentabilizar más su dinero y con total seguridad. Esta vez no se lo puede perder. Fondo Superselección 2. Santander Central Hispano. El valor de las ideas. Me salto el postre. Y yo me voy a ver un piso. Chao. Mamá, que lo de vivir sola... ¿Puede esperar? Juntos con Plan Danone. Verás cómo cambia la historia. Sigue la pista a los sucesos de hoy con la revista Así Son las Cosas. Y además colecciona los vídeos de la serie La Huella del Crimen. Esta semana, Jarabo. Quería ser el novio. Cásate conmigo. ¡Basta! Y acabó siendo El Padrino. ¿Sois todos familia? Estreno en televisión. Mickey Ojos Azules. El próximo domingo en La Primera. ¿Quieres probar el nuevo Solano? Mmm, realmente delicioso. Y bajo en calorías. Solano Fresanata. El nuevo placer sin límite. Y todos los artistas de Operación Triunfo, juntos en Generación OT. Generación OT. Un disco irrepetible. Además incluye el tema de Eurovisión Dime, interpretado por B. Se acabó lo de salir corriendo. Con el champú Johnson's Baby sin tirones, el pelo se peina fácilmente y queda muy suave. El de mamá también. Champú Johnson's Baby. Adiós a los tirones. ¡Gracias!